Fue el 7 de noviembre del año 2018 que Nicole, de 22 años, acudió a una fiesta con unos supuestos amigos en una casa ubicada en Guamaní, al sur de Quito. Según los peritos, esa noche la joven fue víctima de una violación grupal que acabó con su vida. Dos años después de este indignante hecho, hay noticias, y es que dos de los siete procesados finalmente fueron condenados. Y se ha logrado que se dicte una sentencia condenatoria de 34 años, 8 meses de privación de libertad, y como también se ha logrado, se ha conseguido la reparación integral de 20 mil dólares. Se trata de Jonathan Alexis N., de 21 años, y Carlos Alejandro P., de 26, quienes fueron sentenciados como autores de cometer violación con resultado de muerte de forma grupal. Un procesado es bombero, fue bombero activo, y el otro era estudiante de paramédico. Y es que cuando ocurrió el hecho, la joven estaba en situación de vulnerabilidad, pues a decir de las autoridades, en su sangre se encontró 4.42 gramos de alcohol. Ahí fue cuando los acusados aprovecharon para abusar de ella y falleció. En un inicio se había dicho que la muerte de Nicole fue natural, pero ahora, las investigaciones demostraron que la escena fue alterada. Modificación en el hecho de haber limpiado la escena del delito, un elemento. Dos, el haber limpiado el cadáver de la víctima utilizando, en este caso, alcohol. Pero además de ellos, hay otras tres personas, incluidas una madre de uno de los jóvenes implicados en este macabro caso, quienes fueron declarados inocentes. Mientras que dos estarían prófugos. Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que efectivamente se los pueda ubicar, se los pueda localizar y se los pueda hacer comparecer ante el tribunal a fin de que sean juzgados y evitar este proceso que den la impunidad. Ahora se espera que la sentencia sea comunicada por escrito para la sustentación. Informó Ismenía Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!